¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis aquí? Al que habéis sentido a vuestro servicio, como siempre. Y aquí estamos con este Life is Strange Before the Storm. Ya sabéis, precuela del famoso Life is Strange que ya salió hace unos pocos años, unos pocos años atrás. Recordad, es precuela. Muchos lo llaman que es la continuación, pero no. Es una precuela que, en su vez, es la continuación, pero la historia se basa tres años antes de los eventos del primer Life is Strange. Ya sabéis, con una Chloe más joven, cuando estaban hablando amistad con Rachel, la conocida Rachel. Que, ojo, spoilers, ¿eh? Poner mute aquí o no le pongáis sonido. Voy a decir un spoiler. Una, dos y tres. Pues eso, que Rachel, en ese Life is Strange que todos conocemos, pues había sido asesinada. Ya sabéis, había sido asesinada. Y aquí, pues, en este Life is Strange Before the Storm en esta precuela, pues nos cuenta las aventuras de estas jóvenes chicas, de Chloe, en su época, ya sabéis, adolescente, antes de estar con Max, en esos años de, ya sabéis, de retiro, por así decirlo. Y aquí Rachel, pues eso, cuando estaba viva, cuando no se cuenta todas sus hazañas, lo que vivieron juntas, pues eso, antes de que fuera asesinada. No sabemos aquí si va a pasar eso, no lo sé. Pero ya sabéis que en el Life is Strange original, pues, Rachel ya estaba muerta. Y entonces, entre Chloe y Max, pues tenía que, se unen para ver lo que pasó y esas cosas. Y aquí, en este juego, hay muchos detalles, hay muchos detalles sobre Life is Strange que te pueden recordar la memoria, detalles, guiños, recuerdos, pues cosas así. Así que, bueno, gente, pues vamos a dejarlo donde la última vez, que no me acuerdo. Sí que no os puedo, no os puedo hacer un resumen, porque llevo unos días sin jugar desde el anterior capítulo. Así que, disculpadme ante ello, no puedo haceros un resumen muy eso, pero creo que esta era eso, que Chloe estaba en la camioneta, que la había arreglado, que la había puesto a tono, luego llegaba Chloe, digo Chloe, Rachel, y se ponen a hablar, se ponen a hablar o algo así, y luego ya no me acuerdo qué más seguía, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, seguro que ahora cuando le dé a continuar, pues cuando salga la cinemática, de donde lo hemos dejado, pues ya podremos tener un poco más en claro. Así que, gente, lo de siempre, antes de continuar, pues un fuerte beso y abrazo a todos y a todas, los que estáis ahí apoyando el canal, aunque sea una minoría, que lo sé, no son momentos muy fáciles, al contrario, después de la nueva normativa de YouTube, pero aquí seguimos, aquí seguimos al quinto del cañón, haciendo lo que nos más nos gusta, eso no me va a frenar para nada, aunque tenga que cambiar haciendo cosas y otros proyectos. Pero los que siempre estáis ahí apoyando, muchas gracias, que vosotros lo sabéis, besos, abrazos, todo. Muchas gracias. Y los que estéis ahí, los que no estéis suscritos y estéis viendo este stream, queráis curiosear o lo que sea, pues os invito a ello, y si os gusta, suscribiros. Suscribiros porque creo que merece mucho la pena, aunque no haya mucha novedad, hay variedad, creo que hay normalidad y sencillez en mi persona, y creo que eso es lo que realmente importa, me parece a mí. Así que bueno, gente, pues vamos a continuar este episodio 2, un mundo feliz donde lo habíamos dejado. Y espérate, espérate, que quiero ver si está grabando, a ver si estoy echando la chapa. Sí, perfecto. Grabando. Pues vamos allá. Vale. Continuamos. Vale, el campus, el campus, sí, sí, sí. Vale. Esto es el campus, ¿os acordáis? Ni yo tampoco, Chloe, ni yo tampoco. No pensé que fuera yo tampoco a volver. Pero bueno. Ah, el campus, qué recuerdos, eh. Qué recuerdos. ¿Eh? ¿Qué nos escribe? De vuelta en el Insti, han puesto carpas para hacer de camerinos. ¿Tú a qué andas? Pues también estoy en el Insti, haciendo un recado para mi camello. ¡Hala, qué malota! ¿Vendrás a verme cuando acabes? Sí, claro. Por cierto, he visto a esa mujer que estaba con tu padre saliendo de la caravana de mi camello. ¿Qué? Parece ser que tiene movidas con un montón de veñas. ¿Se llama Sara? ¿Será o algo así? ¿Rachel? Creo que preferiría no saber su nombre. Ah, perdona. No pasa nada. Hasta luego. Vale, pues parece ser que no sabía cuál era el verdadero nombre. Vale, parece ser que aquí va a haber cosas, eh. Va a haber cosas, va a haber lío. A ver, cosas del diario de Chloe. No sé si hemos visto cosas ya por aquí. Eh... Algo que podamos leer, pero me parece que no podemos leer mucho, gente. Me parece que... Hay una muerte y luego te he sentido mal darle cuenta de que no hablaban más de lo que pensabas. Esto, tal, tal, tal. Chloe, el flagelo de los fachas. Madre mía, aquí mucho. Al capullo de Davis, él le ha metido la cabeza, en la cabezota que tiene que meterme en cintura y me ha pedido que me vacíe los bolsillos. Vale, esto creo que ya estaba, sí. Chloe, arregladora, medio arreglar. Vale, esto es lo de la camioneta. ¿Alguna vez has ido a terapia? Pues mola bastante. No me refiero a ponerles por escrito lo que sientes. Darse abrazos y soltar el moco. Me refiero a abrirse de verdad y sacarlo todo fuera. A Rachel se le da genial, porque es genial. Hemos hablado de mi madre, de David, del incendio, de mi expulsión. Rachel no tenía tantas ganas de hablar, pero he conseguido que se soltara. Y me alegro de que fuera así, porque al final todo, no sé, parecía un poco menos malo. Hablando de cosas que no tienen arreglo, he encontrado una camioneta guapísima que he empezado a tunear. No sé si conseguiré que arranque, pero me gusta tener un problema que puede que sepa solucionar para variar. Y quizá también a un vehículo de fuga. Estate atenta. Arreglo camionetas y cerebros. ¿Quién necesitaría al instituto? Chloe, la arregladora. Ah, medio arreglar. Vale, esto no lo habíamos leído. Esto es lo de la caravana, sí. ¿Cómo sabes que ha llegado el momento de dar un paso más en una relación? Obviamente me refiero a la relación con mi camillo Frank. ¿Quiere que haga un trabajillo para él? Exacto. Eso es lo que no me acordaba, gente. Ahí es donde lo habíamos dejado. Es verdad, ahora me acuerdo. Nos encargó Frank que fuéramos al campus a colarlos en la habitación de Drew y creo que quitarle el dinero o algo así, robarle el dinero que le debe. Era eso. Era eso. El mejor gilideportista de Blackwell. Exacto. Y ahora también traficante de oxidona o oxicodona, perdón, según parece. Está de mierda hasta el cuello. Debería ser un recado fácil y además no me vendría mal algo defectivo para el fondo de fuga que tengo con Rachel. Hablando de Rachel, he visto al amante del carronazo de su padre saliendo de la caravana de Frank. ¿Qué trapicheo sabrá ahí? Le he tirado de la lengua a Frank y ahora sé que se llama Sera y que solo lleva aquí unas semanas. Ah, y que le mola la droga. Cosa rara. Bueno, es hora de mi triunfal regreso a Blackwell. Al menos esta vez me pagan por ir. Chloe, la delincuente alucinante. Pues sí, aquí estamos. Vale, y esto es lo de Max. ¿Vale? Esto es lo de Max que ya habíamos leído al principio. Vale. Pues nos quedamos aquí. Vale, placa de donación. ¿Qué es esto? Ay, gente, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos este campus. Ver otra vez este campus. Ver este sitio. Después de ese Life is Strange póster del Totem de Blackwell. A ver. Max hubiera saltado en esa posición fotógrafa. Pues sí. El Totem de Blackwell. El espíritu de las noticias desde 1898. Anímate a escribir para el periódico estudiantil más viejo de Blackwell y también Lo Único. Preséntate. Bueno, es un anuncio. Bla, 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 bla. Es un anuncio. Tampoco voy a meterme aquí. Este es Evan Aspersor. Mirad ahí arriba. El Totem. Ahí está. Mira, el pájaro. A ver, el espersor. A ver, Evan, ¿qué te pasa, colega? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te están haciendo aquí? ¿No te deberías estar en casa pensando sobre tu lista de cuáles sonido de cuáles? No, ¿por qué te importan sobre mi cuáles sonido? Me lo da cuando la inteligencia se desvazen. ¿Evan me llamó mi inteligencia? No es tan raro. Wow. Eh, burlarse de él, no decir nada, eh, burlarse de él, oye, por haber sido tan tonto. Si yo estoy pasionado por algo, es probablemente lo que se preocupa por algo. Forest fires, por ejemplo. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's... pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Resulta que tienes razón, te falta don de gente, es posible. Tienes razón. Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Vale, pues me voy, chico. Ni que fuera el campus tuyo. A ver. Hombre, mirad aquí le está. Aquí había cosas. No. No. La puerta del control de los aspersores. ¿Cómo me acuerdo de esto? Vamos a hacerlo en la putada. Teoría del caos, Farsalia, Ignis, Corbusque. Ni idea. Ardilla de madera. Nice work, Samuel. A ver, vamos a hablar. Vamos a dejar a Samuel al último. Nos queda alguien aquí por hablar. Vamos a hablar aquí con... ¿Cómo se llamaba? Vale, la tempestad esta noche. Compra entradas. Nosotros ya la tenemos. Tenemos la invitación. Bueno. A ver, vamos a hablar con Steph. ¿Quién es este Steph? Ah, Stephanie. ¿Será Stephanie, no? Sí, Stephanie. Hey, Chloe. Your shirt looks like the tea leaves they used to tell people's fortunes. How is my future looking? Bright and sunny. Surprised to see me on parole. I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. Eh, gracias. Bueno, caso perdido, pero bueno, gracias. He venido a hacer un recado, voy a ver la tempesta. La de la tempesta. Vamos a mentir. Es worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive, too. Uh, okay. I'm intrigued. Go on. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? Uh... I mean, that's Rachel's business, or maybe yours and Rachel's business, but if you feel comfortable telling me... Eh, ¿crees que estamos juntas? Eh, no estoy segura. No sé. You've been hanging out a lot, which I know might not mean anything, but I like to be extra careful about these things. Eh... No estoy con nadie, no estoy segura. I'm... Eh... I don't know. It's... It's... Confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Bueno, pues muchas gracias, Stephanie, tía. Libro, mirar. A ver. Why, yes. Chloe, of course you may look through that. Hmm. Vale, este es el totem. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Un trabajo ejemplar, Stephanie. Tu creatividad brilla tanto como el sol de Milán. Señor Keaton. Hmm. Va, estos son dibujos, sí. El amor existe. Bien, pues vamos para ahí al fondo. Eh... Vamos ahí a ver a Sam. A nuestro... Gran Sam. A ver. Rachel. Eh... Rachele Entrete la humanidad Entrete la intimidad Con otros Drill I'm Looking For Drew North Most look at Drew North And See Only the Athlete But He is More than That He is A great Heart He has With Much Love And No Room For Fear I've always thought he was kind of a bully He may be that too No one is just one thing So, uh, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see Okay Usually I can see both what people want me to see And what they want to keep hidden What do I want people to see? Someone strong and fierce Who does what she wants And doesn't care what others think I don't care what others think Of course you do It's okay not to be okay, Chloe Price I've got to go, man It's been real I often wonder what real is Farewell, Chloe Price Pues hasta luego, macho Bueno, este está como una cabra Yo tengo que el Sam este Está como una cabra, macho Mirar, vale Si pudiéramos a... Activar eso, los... Exacto, una putada, eh Eso le falta una buena pintada Para que a ver si Samuel se puede ir o algo Pero me parece que no El conserje rarito Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos hacer para que Samuel se vaya? Eh, en eso tienes razón No tenemos permiso para el campus Pero a ver ¿Podemos hablar con él? Nah, no podemos hacer nada La puerta Solo podemos mirarla No podemos tal Estos son los libros No tenemos nada más, nah Pues gente, pues vamos a entrar Vamos a entrar Y a lo mejor al salir Quizá tengamos una oportunidad O algo así Así que Vamos a la entrada Venga Virlarle las llaves Ir a los dormitorios Vale ¿Y a quién le virlo a las llaves? Parece que mis opciones son Become a master lockpicker O swipe a someone's keys ¿A quién le virlo a las llaves? Pues a Sam Banco Vamos a sentarnos ¿Nos sentamos un poco? ¿Y prensamos? Sí Venga ¿Qué tiempos es este campus? Vaya tiempos Cuando estuvimos jugando el primer Life is Strange Sí, sí, no ha cambiado nada Si, si ya fuiste expulsada Bien, pues nos levantamos Eso era lo que teníamos que decir Estef Hablar ¿Podemos hablar? No Vale, parece ser que no Pues tendremos que hablar con alguien Con Seth Digo con Seth Con Sam A ver Llaves Ahí están, ahí están Vale Ajustando los aspersores Vale, ¿qué hacemos? Vamos a los aspersores ¿No? Tendremos que ir a los aspersores Vale, pues vamos a los aspersores Algo tenemos que hacer seguro Pájaro aspersor Aquí Ahí está el problema Ahí está el problema Que también tenemos aquí este Con los ángulos Espantar Eso Vamos a espantar al pájaro Hacia el otro lado Lo menos posible Vale, pues lo espantamos otra vez Espantar Ya está No, otra vez Me caché Vuelta a empezar de cero Vale, entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quitar las migas? ¿Y qué hacemos, tío? A ver Ah, vale Hacia allí Hacia esas migas Vale Entonces tenemos que espantarlo Desde este lado Sí Exacto Desde ahí Pues ya está Ahí está Es que claro Me va a ver, tío Ahora para allá Venga Para allá Ahí está Ahora sí Bueno, perfecto Ahí yo creo que sí ¿No? Ya está Nada Sigue estando este tío aquí Pues venga Vamos a espantarle Vista Nada Ah, otra vez Maldito pajarraco Tío Como narices Es que nos la va Nos la va a liar ¿Dónde tenemos que espantar? ¿Dónde tenemos que espantar? Hacia allí Una para allá Ahí A ver ahora Volta a empezar Sí, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé Es que esto No lo entiendo muy bien A ver Para allá Venga Jesús Pero hacia aquí Otro lado A ver Chloe Hacia aquí Otro lado A este Es que no lo entiendo Tío Ya sí Ya lo sé Nada Otra vez Maldita sea Pero si A ver Hacia aquí Lado le tengo que espantar A este pajarraco Vamos para ahí A ver Para allá Vale Es que nos va Es que no sé Donde tenemos No sé No sé lo que tenemos Que hacer Tío No hay más migas No hay nada A ver La libreta Nada Tío Vaya Vaya hombre Pero Vuelta a empezar Vuelta a empezar Vuelta a empezar Otra vez Lo de vuelta a empezar Tío ¿En serio? Hacia el otro lado ¿Hacia el otro lado Que quieres decirme? A ver Nada Lo mismo Vuelve para atrás Me cachis la mar En el pájaro este Es que gente Esto es lo que odio De las cosas Me dice que tengo Que espantarlo Sí Pero ¿Hacia dónde Tío? Voy para allá Si vale Eso es Pero ahora ¿Qué? Estos son Montones De A ver Ahora tienes que ir Para allá Vale ¿Y ahora Cómo hacemos? Nada Nada ¿El pajarraco Vuelve otra vez? Bueno gente Es que esto Me está dejando Un poco Ahora Perfecto Ahora sí Ahora sí Mira ya se fue Ahí a sacar fotos Al pajarraco Pues ala Nos golpeamos Nos cargamos El aspersor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que esperar Tengo que esperar Para Samuel Para Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Vale, perfecto Ahora hay que aprovechar Ahora que lo va a arreglar Venga, venga Esta es la nuestra Joli, nos ha costado Con el maldito pajarito De las narices, eh A mí por lo menos Maldito pájaro Que no se iba, tío Es que Venga, cogemos las llaves Control de aspersores Vale Pues sí, lo siento mucho, Samuel Tenemos las llaves Bien, vamos Gente, quizás podemos ver La habitación de Max A lo mejor nos encontramos Con la Con la Futura Habitación de Max Meca, este El El Skip Este Eh, he venido a visitar Un amigo Eh, a ver Por los viejos tiempos Vale, vamos a por él Venga Venga, vamos a por él Vamos a luchar Bien, vamos a por él Bien, vamos a ir Asuntos femeninos Asuntos sucios Ay Eh, tu trabajo de mal rollo Eh, no te respeta No te respeta No te respeta Right You're just a A rent-a-cop Who needs a haircut I thought we were friends Where is this coming from? Friends don't violate each other civil liberties, Skip Good one I don't know what to do Pa' dentro Venga Seriously My uterus is on fire, dude What? Is that Descriptive Enough? I don't want to know En fuego Utero Skip En fuego Utero I don't know what to say I'm so sorry Matthews I'm here I've gotten reports Of an unknown vehicle In the parking lot Thank God I'm on it I won't tell Wells Do what you have to do, okay? I won't tell anyone Muy bien, por fin Frank Eh, ya estoy en el desguace ¿Cómo va? ¿Lo has encontrado? Relájate que no han pasado ni 5 minutos Van 20 Ok, estoy en ello Frank Date prisa Vale Pues gente, tenemos que entrar Y ese vehículo es el nuestro El que hablan, eh Es la camioneta Así que Pa' dentro, venga A ver cómo Encontramos la habitación de Drew Del tío este Deportista Vale Nos hemos dejado las llaves Vale Cojonudo Ahora seguro que no podemos salir Muy raro que nos hayamos dejado Y las llaves colgadas, eh No sé A ver A ver Consulta las noticias locales Aviso de incendio Vigilancia forestal de Arcadia Bay Arcadia No sé qué Vale, estas son las cosas de las noticias Bueno, nada más Exacto ¿Cuál es la habitación de Drew? A ver, plano Ah Aquí la tenemos Drew North La habitación 110 Ahí la tenemos La 110 Muy bien Pues vamos allá A ver Vamos a explorar un poco Lo que era esta Este campus Cuando Os acordáis Interpretando a Max En el A-Fish Strings original Pizarra ¿Qué es esto? Entrar Vamos a curiosar un poco Oye, ya que somos unos cotillas ¿Eh? Ya que Chloe es una cotilla Anda, mira Tiene figuritas Tiene colección Tiene Einstein Hombre, tiene Einstein Es un tío oculto Un tío ahí Oye Informática, mira Está aprobadísimo Hostia, el tío es un currante Mirad ¿Qué es esto? Elliot es un poco preppy En su propio modo Pues sí Estimado Elliot Me complace informarle De que su rendimiento académico Y su situación económica Cumplen De sobra los requisitos necesarios Para continuar Recibiendo una beca Para el semestre de primavera De 2010 La Fundación Prescott Cubrirá todos Sus gastos educativos Así como de alojamiento Y comida Enhorabuena por sus Constantes logros académicos Recibo un corte de saludo Raymond Wells Pues sí Un currante Vamos ¿Qué es esto? ¿Clarinete? Nunca he podido conseguir a Elliot Para jugar Para mí Creo que Esa es Muy buena O Muy mal Vale Vale Son libros Es un libro A ver Cajón A ver ¿Qué tenemos aquí? Foto Ostras Dorothy Twister Ostras Va como mola la foto Ahí en plan Qué buena Qué buena Vale Leer Cuando salió de la habitación Fue eléctrico Sus alas tensas De agonía Siguiente La veo en los edificios En la hierba Recién cortada Los ojos Lebrían como monedas El barquero No puede Llevársela Digo Pero los dioses Oscuros Se ríen El tío Nos ha salido Poeta Ahora O escritor El momento En el que el sol Ya casi está ahí El mar cálido Y acogedor Cuando la luz Suaviza El vaivén De las olas Cuando el frío Infinito Se aviene A un plano Inópsito Inóspito Y por un instante Todo es posible Todo dice sí Mi corazón Dice sí Sus ojos Dicen sí La ven Pero no la ven ¿Cómo es posible? Cuando el mundo Es oscuro y negativo Y ella grita Como un cohete Clamoroso Con una estela De fuego Joder Ostras Nos está escribiendo Somos nosotros A ver Ella es tan infantil Tan encantadora Y tan cruel Su daga negra Derramando palabras Y goteando tinta Pues sí, sí, sí Somos nosotros No me enteraba Pero somos nosotros A ver Vamos a usar el ordenador Asunto Enhorabuena Hola, cariño Acabo de recibir La carta Sobre tu beca Y no podría Estar más orgullosa De ti Se la he Enseñado Toda la familia Y hasta tu abuela Ha dicho Claro, si es mi nieto Por cierto Tu padre ha vuelto A llamar por lo del 4 de julio Le he dicho Que era demasiado pronto Para decidirlo Y que ahora mismo Estabas centrado En los estudios Pero si quieres pasar Una temporada con él Este verano Tienes todo mi apoyo No rompas demasiados Corazones por ahí Mamá Bueno, pues nada Lucky Dana Oye Elio Tú vas a clase Con Dana ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo es? A mí me parece Que está tremenda Háblale bien de mí Pero que no se note Que te lo he pedido Gracias colega Chavalas Warren, el amigo de Max ¿Os acordáis de Warren? El friki de las películas Asunto Re peores Pelis de la historia Si es verdad Siempre hablaba de pelis Estás muy equivocado Ed Wood Hizo algunas pelis pésimas Eso no te lo niego Pero después de plan 9 From Outer Space Hubo pelis mucho peores Dicen que es lo peor Película de la historia Pero ¿Has visto La larga noche de la furia? Una pandilla de zombies espaciales No son nada Al lado de unos conejos Gigantes carnívoros Warren Madre ¿Porno es esto? Vídeo como hacer Un nudo de corbata Elliot Hunter Arcadia Bay Chloe Elizabeth Bryce Arcadia Bay Chloe Elizabeth Price Chloe Price Citas de la tempesta Entradas de la temporada Academia Blackwell Comandante Lucas Hamden Significado Ojo Illuminati Guardias del Infierno Libro 3 Bueno pues nada chicos Parece que ya podemos salir Poster A ver Es que esto de ir de conciertos Me da mucho tío Buah Que guay Mirar Puerta Pues nos vamos Nos piramos Vale vamos a la habitación 110 Que era Donde teníamos que ir ¿No? Vale ¿A qué es esto? El baño El servicio Nada más Tablones Pegatinas El consejo de administración de Blackwell La fundación Prescott La fiscal de distrito Arcadia Bay El consejo de administración De la Academia Blackwell Le recuerda a su comunidad Que a pesar de que se está considerando Legalizar la marihuana A nivel estatal En la actualidad Su consumo Sigue siendo Ilegal a nivel estatal Y nacional La tendencia Y consumo de marihuana En el campus de Blackwell Será castigada Conforme a la ley vigente Pues sí chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Nada de fumar este tipo de cosas A ver De Daterioro cerebral De Nathan Prescott Qué casquerosidad Nathan es chungo de narices Podría decirse que está mal De la fruta cabeza Sí, sí A ver Habitación 110 ¿Dónde estás? ¿Cuál es? Esta Aquí está Aquí está Tenemos la habitación de Drew Vamos allá Golpear Mirar Pizar Sí Definitivamente Drew's room Golpear Golpear Abrir Abrir No voy a golpearla No habrá nadie ¿No? Vale Vale, vale De momento parece que no hay nadie Podemos Podemos seguir haciendo lo nuestro Bueno Tenemos que hacerle un vistazo rápido Un vistazo rapidísimo Dito Carta, venga A mirar Vamos a empezar a mirar A ver Estimado Andrew Es un placer informarle De que se le ha concedido Una beca deportiva Para jugar al fútbol En la Universidad Estatal de Oregón Estamos convencidos De que un joven Tan capaz como usted Será una gran adición Para nuestro equipo Que lleva décadas Engendrando nuevos talentos Para la NFL Pues mira Qué bien el tío ¿Calendario? Cena de los premios del deporte estudiantil Bueno Ordenador Usar Estimado Andrew Enhorabuena En vista de sus increíbles logros Como alumno y jugador de fútbol En el instituto Me complace ofrecerle De manera oficial Una beca Para estudiar En la Universidad de Oregón Una de las instituciones académicas Más prestigiosas Del noroeste Del pacífico Consideramos que es usted Un estudiante y atleta Con el potencial Para causar un gran impacto En nuestro campus Tanto en el ámbito académico Como en el deportivo Como principal entrenador Puede ¿Cómo? Sí Como principal entrenador Puede contar con mi apoyo Y ayuda En su camino al éxito A continuación Se detallan Los pormenores De esta beca Bueno Muchas gracias Por considerar mi candidatura Y ofrecerle una beca Una beca tan generosa Por desgracia He decidido matricularme En la Universidad Estatal de Oregón El curso que viene Gracias por tu tiempo Drew Mensaje original Blablabla Bueno Frank wasn't lying Looks like Drew sells happy pills To his fellow meatheads Asunto Caramelos para los quarterbacks Tío ¿Tienes más pastis de esas? Estoy hecho polvo No Lo siguiente ¿Ya viste lo que chupé por tía? No puedo permitir Que nadie se cruce con mi colega ¿Me echas un cable? Necesito algo para relajarme Eso es todo Asunto Menudo partido Drew Qué partidazo hijo Ese punto extra En el tercer cuarto Ha sido increíble Tienes talento Sin duda He vuelto a pasarme El día entero En la biblioteca Ya sabes que los ordenadores No son lo mío Pero Estoy intentando aprender Le he prometido a Mike Que irá A una clase de apoyo A ver si aprender A escribir en el ordenador Vale para algo En un pesquero No hacía falta saber Mecanografía Me está costando la vida Terminar este mensaje Las perspectivas de trabajo No pintan nada bien Pero eso ya lo sabes No te preocupes por tu padre Tú no le quites ojo A ese balón Y ya verás como No hay nada que te detenga Estoy orgulloso de ti Dale un abrazo Mikey de mi parte Mañana por la tarde Iré a buscarlo Para llevarlo A la clínica Muy bien Póster Por el amor de Dios Pues sí Mira Seguramente que lo querría sudar Sí Mira Departamento de Educación Física De la Academia Blackwell Formulario de Exención de Responsabilidad Alumno 1 Nombre Andrino Sexo Fecha de Nacimiento 3 de Abril Bueno Son todos los nombres de alumnos Que están apuntados Tampoco voy a pararme a leerlo todo No es tan importante Nah Os lo dejo aquí Para que lo veáis vosotros Si queréis Es un poco eso Comics Comics Los mitos de Lethal Lethal Laberinto de Durgaron El sargento Blood contra Maniacal La edición jurásica Ostras Bueno a ver gente ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Figuras Pues a lo mejor están las figuras Las cosas A ver ¿Dónde meteríamos nosotros eso? ¿Dónde meteríamos la pasta? Las cosas así Los sí Por decir muy felices A ver Hogar para los sin techo En Arcadia Bay Pues sí Ahora ya lo entiendo Vale ¿En el baúl? Es un poco deálogos